Todo listo para los 20 vivas del primer grito de AMLO. Con una veintena de vivas, Andrés Manuel López Obrador dará esta noche su primer grito de independencia como presidente de México, en el marco del 209 aniversario del inicio de la gesta de independencia. De acuerdo con el programa oficial, a las 16 horas se iniciará el Festival Culturas de México, con la presentación artística de las 32 entidades federativas, abrirá Quintana Roo y cerrará Guanajuato, según el sorteo realizado la semana pasada. Por Quintana Roo participará el ballet folclórico de ese estado, que presentará danza y música maya Pax, que data de 1847, acervo cultural vivo de la región. Además, habrá bailes costumbristas del estado, recreados desde 1937, con la influencia de tradiciones mayas masehuales, la jarana peninsular y la influencia de los ritmos caribeños de Belice. Por su parte, Guanajuato estará representado por el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, como un espacio formal de difusión y rescate de los valores culturales de la entidad y del país. A las 21.30 horas se llevará a cabo una transmisión especial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, denominada Historia del Grito de Independencia, el grito de todos los mexicanos. Participarán los canales 11, 14 y 22, el Instituto Mexicano de la Radio Imer, Radio Educación y Capital 21, así como el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, se propie. Posteriormente tendrá lugar un recorrido histórico del Movimiento de Independencia, que inicia en la lucha encabezada por Miguel Hidalgo, la cual contará con la intervención de especialistas y académicos. A las 22.50 horas comenzará la cadena nacional con la marcha del escolta de bandera hacia el salón de recepciones del Palacio Nacional, donde entregará el ávaro patrio al jefe del Ejecutivo. En punto de las 23.00 horas tendrá lugar el tradicional grito de independencia a cargo del presidente López Obrador, desde el balcón central de Palacio Nacional. Enseguida, a las 23.05 horas está previsto el espectáculo de pirotecnia, con la intervención a cargo de la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, SECAM. Ya entrada la noche, a las 23.15 horas, el mariachi conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Secretaría de la Marina, CEMAR, interpretarán piezas mixtas. A las 23.30 horas, Eugenia León se presentará en el escenario dispuesto para el evento, seguida de la original banda Limón. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.